La magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Denise Porras Guerrero, reveló que desde el inicio del proceso interno, los partidos políticos y la elección de sus candidatos iniciaron con impugnaciones y litigios en el Tribunal Estatal Electoral, considerando que el proceso, así como las elecciones mismas, serán las más impugnadas de los últimos años. Con lo importante de la renovación del poder público, será un proceso altamente impugnado. Los actores políticos están impugnando todo. El aumento de la judicialización de los procesos electorales, atribuyó la presidenta del Tribunal, se debe a una falta de cultura de la legalidad, falta un respeto irrestricto de la ley. Si hubiera, no tendría que judicializarse tanto. Tendríamos que tener claro que la decisión final no debería estar en los tribunales. Aseguró que el tribunal estará defendiendo en todo momento la decisión de las urnas. Además, viene también a una desconfianza y debe preocuparnos a todos, además de ponernos en alerta. Denise Porra señaló que hay actos de los partidos políticos que han impugnado decisiones de manera masiva. También el reconocimiento de las afiliaciones, lo que más se ha impugnado. En temporada de campañas ya será otro tipo de asuntos lo que se estará revisando, advirtió. El que se esté impugnando todo, esta tendencia de los actores políticos a impugnar todo, que también es consecuencia de una falta de confianza, de cómo están haciendo las cosas las instituciones, yo creo que también es un síntoma de alerta, ¿no? Y es un signo que nosotros tenemos que poner atención para que esto quede claro que lo que se tiene que respetar, pues es la voluntad de la ciudadanía, que el triunfo de las elecciones se dé en las urnas y no en los tribunales, es a lo que nosotros deberíamos apostar. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.